Ya estamos de regreso y usted con nosotros, Raquel Barajas Monjara, es un gusto tenerla aquí. Reanudamos nuestras charlas con mujeres de la vida pública de Guanajuato. Gracias, Arnoldo, también para mí es un gusto estar contigo. Tus compañeras siguen muy ocupadas. Betty Manrique, le deseamos desde aquí un pronto restablecimiento. Sufrió una influencia fuerte. Sí, sí, sí. Así que hay que cuidarse en estos días, Raquel. Sí, hay que cuidarse. Yo ya pasé por un proceso de gripe, ya estoy nuevamente. Muy bien. Oye, a ver, pues no hemos hablado mucho tiempo, pero yo creo que es importante comentar un tema que ya no parece tan vigente de cuando ocurrió su anuncio, pero que va a ser muy vigente en los próximos días, y es que lo discuten las cámaras federales y meses, cuando veamos su implementación, que es este anuncio del presidente de la República dentro de su decálogo de incorporar el modelo de mando único policíaco por Estado. No se animó a hacerlo todo federal, en cada entidad federativa prácticamente desaparecerán las policías municipales. Parece que el municipio es lo que se puso en crisis después de lo de Iguala, porque por ahí viene complementado por otra iniciativa que habla de disolver a los municipios cuando estén infiltrados por el crimen organizado. Pero bueno, esto tiene muchas repercusiones. Raquel, somos un país con una historia, pues la cuestión del federalismo, la cuestión del municipio libre. Sé que no hay muchos detalles, no los tienen ni los propios legisladores, apenas están conociendo la iniciativa, pero en términos amplios de la reflexión pública en el país, ¿cómo estás apreciando? Yo creo que responsabilizar al municipio de los problemas de seguridad es un análisis muy aislado que se está haciendo. El municipio tiene su responsabilidad, sí, pero no es el único responsable de la política pública, de la seguridad pública, su ámbito de competencia, ¿cuál es? Es vigilar el buen gobierno, es una policía preventiva fundamentalmente, no es una policía investigadora. Yo creo que al municipio se le tiene que dar la entidad que tiene el 115 constitucional, el municipio libre, es la base de un gobierno federalista. Y responsabilizar y decir es que la policía municipal está infiltrada, esto, aquello, yo creo que esto a mí me parece nada más responsabilizar a una parte de todos los que son responsables de este problema, de esta descomposición nacional que tenemos. Un poco populista, apreciarías. Es una medida parcial, pensar que el municipio y resolver el municipio a través de una policía única es una solución de un solo flanco. Yo creo que necesitamos soluciones más integrales para este problema. Considerar que el municipio no ha cumplido con su función, que el municipio es corrupto, que incluso hay que disolver el municipio en casos gravísimos como lo de la infiltración del crimen organizado, me parece atentar contra la propia esencia constitucional del Estado mexicano. Entonces, yo creo que es buena como que se dé una medida, se haga una propuesta. Pero creo que la propuesta tiene que tener mayor análisis, mayor detenimiento en el respeto al municipio, a cuáles son las atribuciones, un nuevo esquema normativo desde la Constitución para que esto no se torne inconstitucional. Parece ser que es la vieja lógica de los políticos, Raquel, de soluciones coyunturales a problemas coyunturales. Porque, por ejemplo, yo te diría, ¿qué diagnóstico hay de cuántos municipios están afectados por el crimen organizado? ¿Se tiene o no se tiene? Porque si lo hacemos por un solo caso, por el caso de Iguala, es muy casuístico. A ver, yo te recordaría, en este país ya pasó que una instancia federal del más alto nivel, que es el CISEN, resultó infiltrada por el crimen organizado, por el general Gutiérrez Rebollo, que fue detenido y fue enviado a la cárcel. Y bueno, el CISEN ahí sigue, nadie pensó en desaparecerlo porque pasó eso, ni en hacer una ley para vigilar que el CISEN no se vea infiltrado. Es una tarea normal de un Estado estar en esta lucha contra grupos fuera de la ley, y no como es el crimen organizado. Ahora, el municipio es una parte débil, pero quien ha dejado de hacer su chamba también es quien debe perseguir ese tipo de delitos. Delitos federales, como es el tráfico de drogas, como se la trata de personas, como es el lavado de dinero, etc. Que cuando encuentran un asiento en un pequeño territorio, pues lo más fácil es corromper a los policías del lugar, hasta para que les sirvan de vigilantes, pero el problema, como tú lo dices, viene siendo estructural, porque también ahí estaba el Ejército en Iguala y tampoco intervino. También había policías estatales y tampoco intervinieron. Pero a ver, ¿qué crees que pasa en el Congreso cuando nuestros legisladores tengan que discutir esto? O sea, porque lo planteó el presidente y hay que entrarle al tema, no habrá posibilidad de revisarlo. Yo creo que se tiene que revisar. Precisamente para eso existen las cámaras. Las iniciativas del presidente son iniciativas preferentes, marcadas así por la propia Constitución, y se tienen que estudiar con ese carácter. Y si él la manda como una iniciativa preferente, como todas las que ha mandado en este tiempo, se analizan y le implica a la Cámara un trabajo extra. Si de todas las reformas energéticas, de telecomunicaciones, todo lo que ha pasado, se han analizado así. En este año el Congreso ha tenido un trabajo importante. Esperemos que efectivamente el trabajo sea un análisis cuidadoso de las propuestas del presidente. Creo que lo que sí, la última ley que tenemos noticia es la de las niñas, niños y adolescentes, donde se modificó en gran medida por el Senado esta ley. Esperemos que esta iniciativa tiene que llevar el análisis constitucional en principio. Después tiene que venir una implementación en las leyes de seguridad pública. Tiene que venir, yo creo que incide por lo menos en unas, así como 12 leyes secundarias. Más aparte tendríamos que hacer, o sea, tendría que hacer una ley sobre este punto, sobre el control presupuestalmente de a quién van a impactar. Las coordina el Estado, pero al parecer va a impactar al presupuesto de los municipios. Entonces, pues eso no puedes darle un instrumento, si el gobierno se mantiene desde el inicio de la fundación del Estado como tal. Tiene que tener un control de policía y no podemos tener un municipio sin policía, porque entonces no va a poder sancionar ni las mínimas faltas porque todo depende de los demás. Yo creo que hay que pensarlo con mucho, con mucho análisis y cuidado a este punto. Porque si es así como dicen que el municipio va a seguir teniendo el gasto de la policía y el Estado se lo va a controlar, pues vamos a crear un monstruo de dos cabezas, que también a la hora de las responsabilidades y de la gobernanza no se logra adecuadamente el punto. Entonces, yo creo que se tiene que hacer por parte de las cámaras un estudio muy cuidadoso. Si es una iniciativa que por lo menos propone algo ante todo esto, pero que en todo caso se tendría que enriquecer con un buen debate jurídico y si al municipio se le va a debilitar, porque también significa un debilitamiento, un municipio sin policía está debilitado. O sea, al muchacho que ahorita grita por la calle y un Estado fortalecido que se va a involucrar. Pero ahora que tenemos además esta pluralidad donde hay una gran representatividad de los partidos políticos en los ayuntamientos y el gobierno está en manos de un partido político también, se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Es grave, es grave porque en un juego adecuado de las cosas ya sería grave. Pero si a ese juego le agregamos ingredientes de yo, tú no estás conmigo de acuerdo, otros ingredientes ajenos a la propio ejercicio de lo que debe de ser el poder político bien ejercido, va a generar en los municipios, vamos a volver a lo mismo, a decir, ¿quién es el responsable? No, pues que el Estado... Ya veo alcaldes en campaña permanente diciendo la inseguridad es culpa del Estado. Yo no puedo hacer nada, no dependen de mí los policías. Es más, encabezando a la inconformidad ciudadana frente a un gobernador, a un gobernador se le pueden multiplicar los problemas y los frentes. Sí, puede abrirse muchos frentes si no se cuida bien este punto. Yo creo que como medida, aparentemente, bueno, es buena en la medida que va a haber un control único respecto de la policía. Pero entonces a lo mejor tendríamos que tener distintos sectores de policías, como los policías que conocíamos en los pueblos, que eran los gendarmes, que les decíamos gendarmes, que nada más cuidaban, que no se tirara basura, cositas menores, que nadie gritara, que no anduvieran chicos haciendo escándalo. Y tendríamos que tener otra policía que investigue, que persigue, y entonces también sería un costo muy alto para el Estado ese desdoblamiento de elementos de seguridad. Bueno, mucho por revisarse, ¿no? Mucho. Porque no es simple. ¿Qué hay con el tema del 115 constitucional? Tendría que sufrir una modificación radical. Tendría que sufrir una modificación, tener que tocar las atribuciones propias del municipio, darle una entidad en relación a esto. Pero yo no sé si le puedas quitar como entidad el buen gobierno. Porque si no, ¿cómo controlar a sus ciudadanos simplemente? O a sus habitantes. O sea, todo mediante el Estado. A mí me preocupa que vaya a haber otra vez irresponsabilidad y que las culpas estén rebotando de uno a otro escenario. Yo no es mi culpa. Entonces, creo que hay que verlo con mucho cuidado y con responsabilidad política. Yo nada más me quedo pensando que si en igual a estas medidas hubiera operado ya el jefe de la gendarmería, digo, de Guerrero, hubiese sido Ángel Aguirre, que hoy está fuera del gobierno porque también está siendo imputado por ser cómplice de los Abarca, por haber tolerado, eran perredistas, eran gente cercana a él, a su secretario de Salud, etc. Entonces, ¿qué hubiera cambiado? Sí, o sea, es que yo creo que sí llega la gendarmería, que no está infiltrada, que está... Pero es que también llega, a lo mejor no hay un trabajo suficiente de inteligencia, que me parece extraño pensarlo así. Lo tiene que haber porque era tan evidente todo como para no entender que estaba pasando algo indebido. Pero pues la gendarmería tenía que haber dado aviso y haber puesto... Dicen que sí se le dijo al entonces gobernador, que él no hizo nada. Al procurador. Al procurador habría que ver. Porque ¿a dónde empiezan las responsabilidades a generarlas? Pues todos son responsables porque todos tenían por lo menos, si no la directa, la indirecta, de avisar. Bueno, pues ahí está el tema. Esta gravición. También delicado que se vaya a revisar en las cámaras al vapor, ¿no? Hoy escuchaba yo decir al diputado Beltrón, es del PRI, Los periodos extraordinarios no son para debatir, son para dictaminar y votar. Entonces darle una salida expresa o fast track a esto también se vería muy delicado, ¿no, Reca? Es muy delicado. Yo creo que los temas nacionales se tienen que discutir en los tiempos que se deban discutir. Yo creo que no debe haber una dilación ni tácticas dilatorias, pero tampoco puedes apresurar un debate de situaciones que están generando toda una plataforma de un tema que es el que más duele en el país, como la inseguridad y la inseguridad que hoy tenemos. Entonces, me parece decir, no importa que estemos tantos días trabajando, pero vamos a discutir, después de la discusión vamos a dictaminar cómo es el proceso legislativo, porque en la propia Constitución lo establecido… ¿Va a ser un tema que va a modificar cuestiones constitucionales? Sí, pues es que si van a ser constitucionales tienen que venir las legislaturas de los estados. O sea, no es un tema fast track, no puede ser fast track porque es un tema de envergadura nacional, como todos los que discute el Congreso de la Unión. Entonces, si de repente hay esta displicencia o esta ligereza por legislar, es porque no se entiende que en ese sitio se construye el andamiaje legal de un país, el gasto público. Y en el sur de un país que no anda muy bien. O sea, no puedes pensar que lo puedo hacer en 15 días o en 15 minutos, como alguien dijo, cuando las cosas son gravísimas. Hoy se nos está, tenemos la bomba en las manos y hay que quitarnos la papa caliente, pero quitarla bien, no por salir del paso, no por la coyuntura, como tú decías, sino construir lo que será una nación. No sé cuánto dure un modelo, porque el mundo camina muy rápidamente, pero por lo menos pensar en un modelo de mediano plazo. Raquel, te quiero llevar ahora a un tema estatal. El asunto de transparencia, de rendición de cuentas. El gobernador Miguel Márquez, Márquez anunció hace poco más de un año, año y medio, un trabajo conjunto con el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, para diagnosticar cómo se encontraba Guanajuato en materia de transparencia. Ahora, en estos días, se conoce ya este diagnóstico, no es muy alentador. Guanajuato tiene muchos pendientes, muchas áreas de oportunidad o muchas deficiencias, como se le quiera ver, en el asunto del acceso de los ciudadanos a la información completa, falta de archivos, procesos poco transparentes, por ejemplo, en la asignación de obra pública, en adquisiciones, bueno, que se ha visto, han provocado ya casos críticos. Y plantea el CIDE que tiene que moverse rápido, no es algo complicado, hace falta voluntad política, dicen ellos, la información ahí está, hay que ponerla en línea, hay que ponerla en portales, hay que tomar ciertas determinaciones. Ven favorable que Márquez haya tomado esta decisión, dice que es el primer estado del país que se acerca a ellos, que, bueno, han trabajado mucho el tema, particularmente el investigador que está a cargo de esto, que es Mauricio Merino. Pero, por lo pronto, la película que vemos es Guanajuato, un estado de media tabla en materia de transparencia, ahí nos dejó el exgobernador Oliva, ahí nos ha mantenido el gobernador Márquez estos dos años. ¿Cómo ves este panorama? Más en el contexto nacional, incluida Casa Blanca, las Lomas y todo, donde el gran tema también parece ser la transparencia. Yo creo que el que se firme este convenio, el que tengamos un diagnóstico, creo que es un paso importante, es un área de oportunidad, porque sabemos dónde estamos situados, y a partir de ahí, ese es nuestro piso y hay que subir. Eso le debe de dar a todas las autoridades estatales esta seguridad de que por lo menos se tiene, ya cómo estamos, ya tenemos la foto, cómo la vamos a mejorar. Yo creo que lo que le falta mucho a México, como a la sociedad mexicana, es cultura de la legalidad, la hablamos y la hablamos y la hablamos, pero no somos nadie, en la mayoría, no todos, claro. Sabemos unos que sí, nos preocupamos por cumplir la ley, pero hay otros, la mayoría que busca, culturalmente, cómo no cumplirla. Y la transparencia nos exige hoy en las sociedades democráticas, se nos exige ser transparentes, como una de las garantías fundamentales, porque si yo no tengo información, no puedo hacer una crítica adecuada de cómo están sucediendo las cosas, ni puedo generar una acción positiva para que las cosas cambien. Entonces, la información, así como se dice en este cliché, información es poder, información es saber para qué tengo y qué debo de hacer. El propio gobierno tener la información de cómo están las cosas, le sirve para tomar o decidir políticas públicas. Entonces, yo creo que no nos tiene que alarmar que la sociedad sepa por qué vivimos en un mundo globalizado, vivimos en la era electrónica, vivimos donde todos sabemos de todo. Entonces, ¿por qué queremos ocultar las cosas? Hagámoslas bien para no tener que ocultar nada. Ay, pero pláticame algo, tú has trabajado en el gobierno, has tenido responsabilidades. Es complicado para un funcionario que le estén pregunte y pregunte cosas. Se siente... Tenemos una cultura donde el Estado no veía a los ciudadanos como interlocutores todo el tiempo, ¿no? Nuestra burocracia, ¿sí está preparada para dar este salto? Yo creo que hay que prepararla bien porque no estamos acostumbrados a la transparencia. Pensamos culturalmente que enseñar lo que tenemos nos puede volver vulnerables, y es verdad. Pero, para no ser vulnerables, hay que enseñarnos a hacer las cosas bien. De lo que se trata. De lo que se trata. Eso es la fortaleza de la transparencia. Porque si yo sé que estoy mal y me están cuestionando para evitar ese cuestionamiento, pues hago la licitación conforme a la ley, no me salgo de los márgenes de la ley. Yo creo que lo que da temor es que... Y que van a pensar... A veces las obras públicas son muy cuantiosas. Y para una sociedad como la nuestra, del promedio, de los ingresos, pensar en una obra tan buenita, tan buena como la del Bicentenario, le resulta... ¿Cómo es posible? Entonces, el Estado... Bueno, fueron parte de otra cosa. ¿Cómo toma las decisiones el Estado y cómo las justifica? Exacto. Entonces, a veces eso no se quiere que se sepa. Porque no se puede justificar o no se tiene... Bueno, esto está en un proyecto bajo estas perspectivas, se hizo por esto, por aquello. Justificar la necesidad, porque si bien es cierto tenemos necesidades primarias, también la cultura es una necesidad importante. Y en un marco como el Bicentenario, una obra como esta es buena, pero es carísima. O sea, y no porque haya habido otras cosas, sino porque en sí misma es una obra. Simplemente las maderas son carísimas, las que van a dar resonancia y todo lo que significa un teatro como estos. Entonces, el que lo ve un ciudadano se puede escandalizar. Y yo creo que muchas cosas son por las que el manejo de la información o cómo transmito, cómo comunico, a veces es también un problema. Pero es este atraco como menor al ciudadano, ¿no? Como decir, no hay que decirle a los niños para que no se preocupen o para que no se asusten. Y hay que dar el paso a esa mayoría. Sí, pero tú me preguntabas, ¿la cultura? O sea, es un tanto de eso. Y efectivamente tienes razón. Es hacerlo bien, explicarlo y comunicarlo bien. Y yo creo que todos lo entendemos que no pasa nada. Y consensar los proyectos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el teatro bicentenario que tú te refieres, que acaba de cumplir cuatro años y que tuvo una gran celebración con un lleno ahí en una gala de ópera, es muy apreciado por una buena parte de la ciudadanía de León, ¿no? Le hace falta. Es mejor gastar el dinero en eso y no en otras cosas. Bueno, ese foro cultural que es hermoso aquí. Y claro, es mejor gastarlo en eso que en otras cosas porque la obra ahí está, pero... Y luego usarlos. Exacto, usarlos también. Yo creo que la transparencia, yo siempre he creído que la transparencia es lo que hace fortalecer a un Estado de derecho. No puedes pensar que hay democracia si no eres transparente. Pues vamos a esperar que esta colaboración entre el gobierno del Estado y el CID redonde de forma positiva para Guanajuato. Ellos dicen que a fines de 2015 podrían situar a Guanajuato en los primeros lugares de estos índices que llevan a cabo organizaciones independientes como Transparencia Internacional, etc. Si es así, bueno, se lo reconociremos sin duda al gobernador. Sí, esperemos que así sea. Yo creo que un diagnóstico siempre es un punto de partida importante. Raquel, muchísimas gracias. No, de nada. Por estar aquí. Todavía tenemos una semanita antes de irnos de vacaciones de fin de año. Sí, ya. Por acá nos vemos. Claro que sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Son fechas complicadas. Sí, complicado. Es la magistrada Raquel Barajas Mojarás a quien es un gusto siempre tener aquí en el Espacio de Mujeres en la política. Terminamos la transmisión el día de hoy. Lo espero mañana, miércoles, ya días de diciembre.